A veces uno hace o dice cosas creyendo que están bien, porque así te lo enseñaron o los demás lo hacen. Te llegas a creer en la obligación de decirle algo. Pero cuando una mujer te ignora, o te mira mostrando que está molesta, que no le gusta y te dice por las claras que el acoso te atrasa, de pronto se te derrumba el personaje. Que el cambio empiece por ti. Evoluciona. ¡Gracias!